Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El aumento de la violencia, la represión del Estado, la incertidumbre económica y la persecución política empujan a los nicaragüenses a irse de su país o plantearse emigrar. Esa crisis de gobernanza, similar a la que enfrentan otras naciones como Haití o Venezuela, lleva a los nicaragüenses a abandonar su país en busca de estabilidad económica y seguridad física. Un informe publicado por el Barómetro de las Américas evidencia cómo han aumentado en los últimos años las intenciones de los nicaragüenses a migrar. José Galeano está a punto de emprender el viaje más importante de su vida. Empeñó su casa en Nicaragua, pidió un préstamo y pagó a traficantes para iniciar una travesía hasta la frontera con Estados Unidos. El estudio titulado Pulso de la democracia en 2023 explica que entre los nacionales en edad de adultez se ha experimentado un salto de 20 puntos porcentuales entre 2018 y 2023. Abiertamente expresan sus planes de salir de Nicaragua. Ese incremento coincide con el año en el que iniciaron las protestas sociales. Tras esas manifestaciones, el aplastamiento a las libertades públicas ha empeorado. Ese salto de 20 puntos ha significado que la intención de emigrar en 2018 era de un 30% y hasta el cierre del año pasado, ese deseo alcanzó un 50%, es decir, la mitad de los nicaragüenses quiere irse de su tierra. Las necesidades que hay aquí, poco trabajo y el poco trabajo que hay, pagan poco. No hay oportunidad, pues yo miro que no hay oportunidad. Nicaragua vive el mayor éxodo de su historia, según las cifras del último quinquenio. Hasta junio de 2023, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más recogía que al menos 605.043 nicaragüenses habían abandonado su país, una cifra que crece aceleradamente cada día. Este ex estudiante de veterinaria es una de las miles de personas que huye de Nicaragua. El segundo país más pobre de Latinoamérica. En su mayoría, quienes deciden irse son mayores de 35 años, que representan un amplio porcentaje de la mano de obra y la fuerza laboral de Nicaragua. Esos datos sobre el interés de los nicas de emigrar, que refleja la pobreza e inseguridad del país, se ubicó entre los temas principales de esta semana. La migración nicaragüense se ha disparado en el último año ante la agobiante carestía de la vida, la falta de trabajo y la crisis política. Pero también la resolución del Poder Judicial panameño de ordenar la detención de Ricardo Martinelli, el expresidente prófugo de la justicia, a quien Daniel Ortega le concedió la embajada de Nicaragua en el país canalero como su guarida, y el discurso de Daniel Ortega contra los 317 ciudadanos a los que les arrebató ilegalmente la nacionalidad, fueron dos temas que coparon la agenda noticiosa esta semana. Hace 16 años, Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses, y están ahora en los Estados Unidos, ahora son yanquis, son yanquis, deben sentirse muy contentos de ser yanquis. Otros están en España, se sienten españoles, muy contentos de ser españoles, ya deben hablar hasta como españoles ya. Hola, soy Álvaro Navarro, y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos. La mitad de los nicaragüenses quiere irse del país, los empuja la inestabilidad política y la pobreza. Marlin Balmaceda nos trae el panorama que marcó el acontecer noticioso en el país y las consecuencias que generaría una oleada migratoria aún mayor que la registrada entre el 2018 y el 2023. Un 57% de los nicaragüenses está dispuesto a migrar. Quieren irse, buscar nuevos horizontes y garantizar su estabilidad económica y la de sus familias, pero también quieren vivir en un país libre, donde se respeten los derechos humanos y no oprime la represión política. Algo de mejora para su familia y pues la situación del país no está muy bien acá. Y he mirado a muchos compañeros que también han salido así y han llegado con sacrificio, pero lo logran. Y entonces, en esa misma travesía, vamos nosotros. Ese es el plan de más del 50% de los nicaragüenses, dice un estudio reciente del Barómetro de las Américas, y algunos se preparan para cumplir a corto plazo sus objetivos. El informe señala que uno de cada cuatro nacionales está en la categoría de alta preparación. Los ciudadanos de un país tienen el deseo de emigrar siempre que las condiciones en su país bajan, los índices de desarrollo son menores, y asimismo los índices de inseguridad, de democracia y otros que consolidan a las personas para que estén dentro del país, se ven disminuidos. En este caso, Nicaragua claramente ha bajado todas las condiciones para que las personas puedan sentirse seguras, para que pueda hacerse un clima de inversión, incluso para que las personas puedan tener seguridad sobre cosas básicas como sus bienes, sus propiedades, incluso su estudio, y al final su vida en general. Nicaragua ha caído completamente con eso, entonces las personas lo que van a tener y lo que van a aspirar es a ubicar algún otro espacio, algún otro lugar en el mundo a donde poder instalarse, a donde poder crecer, a donde poder hacer crecer a sus familias y donde tener seguridad, donde tener vida, donde tener la posibilidad de mantener sus posesiones y la seguridad principalmente a nivel de su vida e integridad. Es importante mencionar cómo cambió Nicaragua antes del 2018 a después del 2018. El abogado, notario y exdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Daguer Hernández, explica los motivos que empujan a los connacionales a migrar. Sus argumentos coinciden con los planteados por el barómetro, que adjudica la alta migración a tres grandes factores, la persecución gubernamental, los desastres naturales y los episodios de inseguridad alimentaria. Los datos del barómetro van en concordancia con ese panorama sombrío de la Nicaragua bajo represión, que nos menciona Hernández. El país ha ido a pique a partir de 2018. Hay temor hasta de ser confiscado por el régimen Ortega Murillo, y para los sectores más empobrecidos, sus oportunidades de un empleo digno aminoran cada vez más. La incidencia en el tema migratorio y en el tema de salida de personas del país o la migración forzada a la que se está viendo muchas personas de Nicaragua es clara a partir del 2018, clara y evidente en los países receptores y propiamente en Nicaragua, en donde hay un montón de sectores, un montón de espacios que han quedado vacíos o desocupados, y en los países receptores, en virtud del aumento de números en solicitudes de refugio principalmente, y en otras categorías migratorias, pero en solicitudes de refugio, porque es la categoría que no le pide requisitos a las personas solicitantes. Esa migración lleva a Nicaragua a perder gran parte de su fuerza laboral y de su mano de obra calificada. Los migrantes emprenden un peligroso viaje desde Nicaragua. Primero deben llegar hasta Guatemala en autobús. Ahí tendrán que pagar entre 2.000 y 5.000 dólares a un coyote o traficante de personas que los lleve hasta Estados Unidos. Pero detrás de ese éxodo, viene el envío de remesas, que se ha convertido en un negocio para la dictadura sandinista, al registrar los mayores ingresos de la historia por las divisas que llegan del exterior. Con más del 10% de los nacionales fuera del país, Nicaragua registró en 2023 un récord de ingresos por remesas familiares, Según el Banco Central, entre enero y noviembre de 2023, el país percibió 4.239.8 millones de dólares en remesas, un 46.8% más que el mismo periodo de 2022. El régimen de Ortega se beneficia del proceso migratorio o de que haya inmigrantes en el exterior en virtud de las remesas. Si uno ve los números de remesas y el aumento en remesas de Nicaragua, el año pasado, en comparación con otros años, ha sido en aumento. Obviamente, las personas que están fuera del país van a enviar dinero para que sus familiares dentro puedan mantenerse, puedan comprar, puedan vender, puedan hacer su vida y van a tener un estilo de vida correspondiente. Entonces, eso va a implicar de que el país se beneficie de los migrantes en virtud de las remesas recibidas del exterior. Este gobierno de Nicaragua es un gobierno similar y una política similar a la que sucedió en Cuba hace años, en donde Cuba ahora, tal vez uno de sus principales ingresos, si no el principal ingreso del país, es el tema de las remesas. Ahora sustituido recientemente por el turismo, pero el principal proceso y el principal ingreso del país son las remesas. Quienes reciben remesas son los que más tienen avanzado su proceso para irse. Pretenden usar esa asistencia económica para financiar su posible salida. El destino que ponen en su radar es Estados Unidos, seguido de Costa Rica, los dos países que desde la crisis sociopolítica han acogido a la mayor cantidad de migrantes por medio de solicitudes de refugio o migración irregular. En el caso de la administración de Joe Biden, el parol humanitario ha facilitado al menos que esa migración sea segura y menos costosa. En Costa Rica aproximadamente la gente, los nicaragüenses que han estado solicitando refugio ya podría llegarse a 280 mil y según los números de Estados Unidos, los nicaragüenses ya superan los 200 mil, las 200 mil personas en Estados Unidos. Eso a partir de abril de 2018 a la fecha se han salido ya cerca de medio millón de personas nicaragüenses comprobadas y registradas en otros países. Eso sin despreciar a las otras personas que no se han registrado por alguna u otra razón. Las razones de este aumento de inmigración son propiamente y debidas a la crisis política provocada por el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en donde han provocado que sus nacionales se vean en la obligación o en la necesidad tal vez de salir y de huir de su país, de buscar mejores condiciones en otros países. Los migrantes irregulares se exponen a extorsiones, violaciones o la muerte al emprender la travesía. En los últimos años, solo en su intento por cruzar hacia Estados Unidos por el río Bravo, decenas de compatriotas murieron ahogados, otros fueron víctimas de accidentes de tránsito y más de uno cayó en las garras de criminales que luego extorsionaban a sus familias. El presidente Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, ha endurecido la represión contra sus opositores. Sostiene que la migración masiva se debe a las sanciones estadounidenses contra su gobierno. Al volver, traemos las reacciones del ataque de Ortega contra los ciudadanos a los que les arrebató la nacionalidad y la decisión del judicial de Panamá de girar orden de captura contra Martinelli. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Daniel Ortega está ardido. Los 317 nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad y que fueron acogidos por la solidaridad de al menos siete países le quitan el sueño. El tirano no tiene paz y cada día se nota más furioso porque no logró dejarlos apátridas ni silenciarlos. Luciano García, exconsejal de la alcaldía de Managua y desnacionalizado por el régimen, cree que el caudillo solo da fe del pavor que le causan esos opositores y críticos y por ello no cesa sus ataques. Se está burlando, ¿verdad?, de a los que él despojó de su nacionalidad y los desterró, ¿verdad? Como diciendo, aquí mando yo y punto, y aquí nadie me va a sacar. Y denota algo que para mí es importante, que somos un riego. O sea, la calidad de desterrados que él sacó de Nicaragua es porque sabe que nosotros sí podemos darle vuelta a todo lo que él está haciendo y él está minimizando riesgos y como todo un dictador se está hasta burlando porque él cree que nosotros estamos débiles. Sin embargo, creo que le va a salir el tiro por la culata porque nuestra mayor fortaleza es el mayor daño que ellos nos han hecho. Eso nos motiva a continuar adelante y nos hace mucho más audaces para poder afrontar todas las barbaridades que hacen este gobierno criminal. Ortega intenta burlarse de sus víctimas y siempre la señala de vendepatrias y traidores. Luciano García le devuelve el calificativo y acusa a Ortega de ser el más grande vendepatria de la historia de Nicaragua porque ha puesto de rodillas al país ante potencias como China y Rusia. Él quiere justificar todo lo que ha hecho aduciendo que nosotros somos vendepatrias pero eso no le da derecho a quitarnos la nacionalidad. Vendepatria ha sido él quien endeudó y endozó a los chinos, a los rusos, y a cualquier otro país de su bloque dictatorial para mantener su régimen. Pero realmente el mensaje es tratar de justificar que no tenemos derechos. Más sin embargo, todo el mundo sabe que dentro de su locura demencial eso no tiene asidero legal ni mucho menos político. Así es que ese mensaje de vendepatria más bien le diría yo a ellos que ellos son los vendepatrias. Ellos son los traidores, ellos son los dictadores, ellos son los criminales y nosotros somos las víctimas. España, Chile, Panamá, México, Argentina y Colombia están entre las naciones que acogieron y se ofrecieron a nacionalizar a los 317 ciudadanos, a quienes Ortega, en una violación constitucional de las peores de la historia, intentó dejar apátridas. Y por eso se llaman apátridas, a los que traicionan a su patria. Un tercer tema que acaparó la atención esta semana fue la orden de captura que dictó el Poder Judicial de Panamá contra el expresidente Ricardo Martinelli, el prófugo de la justicia acusado de blanqueo de capitales, a quien Daniel Ortega entregó la embajada de Nicaragua en el país canalero como su guarida, lo asiló y volvió la sede diplomática en la casa del exmandatario, eliminando incluso la atención a los nacionales que residen en ese país. Cuando se le ha ordenado la detención preventiva al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el denominado caso New Business. La activista opositora Ana Quiroz reconoce que la acogida de Ortega a Martinelli tensiona las relaciones con el gobierno de Laurentino Cortizo, pero cree que el propósito del empresario panameño es mantenerse bajo resguardo en la sede diplomática hasta conocer los resultados de las elecciones generales de la nación canalera previstas para mayo de 2024, en las que él o su partido tienen amplias posibilidades. Esto puede no solo tensionar las relaciones entre Nicaragua y Panamá, sino que se puede extender por un largo periodo. me parece que la apuesta de Martinelli y del gobierno de Nicaragua es que en las elecciones de las próximas semanas en Panamá quede la persona que es heredera de la simpatía política de Martinelli y que de esta manera ellos puedan resolver mediante algún acuerdo que la pena a Martinelli o se reduzca o desaparezca. y por eso, digamos, la voluntad de mantenerse en la embajada de Nicaragua en Panamá. no es seguro y todo esto dificulta las relaciones entre Nicaragua y Panamá. También se señala que en la decisión que la última comparecencia de Martinelli para el cumplimiento de su medida cautelar personal fue el 15 de enero del 2024, lo que revela desde esa fecha un incumplimiento de sus obligaciones procesales que agrava aún más el riesgo de fuga. El 7 de febrero la Cancillería de Nicaragua anunció que aceptó la solicitud de asilo político del exmandatario Martinelli tras el argumento de que su vida estaba en riesgo y era víctima de persecución política por el gobierno de Panamá, callando sobre las causas que pesan sobre el expresidente, quien fue condenado en 2023 a más de 10 años de cárcel y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares por el delito de lavado de dinero. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.